ay papá señores buenas tardes un besito querido charly favor que me hace como cada domingo con ese saludo tan afectuoso que me das que me pones mona con parón y contenta cuando yo veo allí me doy cuenta que no todas son iguales preparado para todos ustedes ahí va eso me encanta ese color para ponernos y romántico las queridos llegamos y y y y y y y y y